Bueno, buenas tardes a todos, aquí estamos con Manuela, ella nos cuenta su historia. ¿Cuántas cirugías llevas? Estas cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué te dolía antes? La parda y la pierna. ¿Qué pierna? La izquierda. ¿Por dónde te dolía? Llevar aquí hasta la otra pierna. ¿Tú puedes hacer cómo caminaba antes de operarte? ¿Cómo caminabas? Sí, dos mil y cinco y tal. ¿Y cuánto? Es que no me sale ya. No, y ahora cómo camina, me voy a ir por aquí para allá. ¿Cuánto tiempo llevó operada? Para que la gente sepa un poquito de buen tiempo llevó operada. Desde no sé, no sé, a no sé, a nueve y algo, mire. ¿Ves de baño? Bueno, o sea, menos de 24 horas. A ver, Manuela tuvo una primera intervención de tornillos, ¿verdad? Sí. ¿Te fijaron cuántos niveles? ¿Cuántos niveles te fijaron de tornillos? ¿Cuántos tornillos? No te fijaron mucho. Bueno, fue de cuatro, de cinco y de uno. A ver, tiene una instinción muy grande. Sí, sí. La verdad que ella estaba con mucho dolor. Lo que encontramos fue, en la parte del E5S1 tenía...